Tenemos esta libretita, libretitas de tipo galleta, tienen un costo de $17.50, vienen en esta forma. Esta libretita que también nos llegó, que es de muy buena calidad, tiene un costo de $10 pesos cada una. Vienen así y todas las hojitas vienen decoradas. Después se den una vuelta, sobre todo si son revendedores o si quieren hacer compras personales, vengan a visitarlos. Si es que aún, ay Dios, qué bárbaro. A un costo de... Hoy estamos aquí en Importa China, es correo mayor número 76. Y por supuesto, ya saben, todo esto es correo mayor y la calle que cruza de esta forma es Venustiano Carranza. Del lado opuesto vamos a encontrar República de Uruguay, en donde vamos a encontrar un Kentucky, aquí, como mayor referencia. Nos queda muy cerca de este lado, el Metro Pino Suárez y vamos a visitar a Papelería Collin. Vamos a subir el elevador y ellos están en piso 4, chicas, para mayor referencia de ustedes. Y que vengan a visitarlos, vamos a ver todo lo que tienen en existencia como novedad para ofrecer. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos una vez más con esta tienda bodega, que lleva por nombre... Papelira Collin. Vamos a hacer recorrido, les ha llegado mercancía nueva y les queremos presentar lo que tienen en existencia. Los vamos a invitar a que vengan, se encuentran ubicados... En Plaza Importa China, correo mayor, número 66, cuarto piso, local 412. Recuerden que hay que subir el elevador y ellos están hasta el fondo. Aquí se ve el elevador y ustedes van a dar vuelta aquí para que los puedan ubicar muy fácilmente. ¿Nos va a atender el joven? Eduardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Ah, bueno, vamos a empezar primero explicando nuestro proceso de compra aquí en la tienda. Y es que aquí en la entrada vamos a tener un pequeño mueblecito en donde va a haber tablitas para recargarse, lápices. Y estas hojitas en donde ustedes van a anotar el código y el número de piezas. Aquí en la tienda solamente hay puras muestras. Entonces van a anotar código, número de piezas y su nombre. Y entonces ahí es donde ya después pasan a esta área de acá. Esa área de ahí en donde vamos ya a hacerle su cotización. Ok, entonces ustedes pónganse abusadas para las nuevas personas que apenas están descubriendo este canal o nuevos suscriptores. Bueno, esta nosotros ya grabamos con esta tienda. Tiene muy buenos productos, tiene muy buenos precios. Pero esta es su mecánica para que les pueda vender. Aquí está la mesita donde tiene toda la exhibición de toda la mercancía que tienen en existencia. Y toda va a tener su código, que es lo que nos comentaban ellos. Por ejemplo, esta tiene un código de 169. Sigue su precio y pues toda su descripción. Ya ustedes anotan el código. Todo va a estar así. Todo, todo ya tiene su código. Y también, ¿de qué forma venden? Ah, bueno, sí. Eso es muy importante. Aquí en la tienda, por ejemplo, se surta todo variado. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, piden una sola pieza, sería la que salga de la caja, conforme se vaya surtiendo el stock. Si ustedes piden cuatro, entonces, por ejemplo, de este código, les tocarían estos cuatro modelos. Así es como se va surtiendo todo. Todo se surte, digamos, que variado. Todo va surtido a lo que se refieren, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes sepan todos esos detalles para que vengan y con calma estén escogiendo. No compren ya lo que vayan necesitando, de acuerdo a lo que hay aquí. Pero es una garantía que tiene los precios más bajos para que ustedes, pues, se den una vuelta, sobre todo si son revendedores. O si quieren hacer compras personales, vengan a visitarlos si es que aún no los conocen. ¿Y vamos a empezar con qué? Bueno, aquí vamos a empezar primero con, bueno, con este folder. Este folder que es tamaño oficio, este de Goku. Lo viene en cuatro modelos diferentes. Este tiene un costo de $10.50 por pieza. Es tamaño oficio, tipo Ziploc. Miren estos modelos de aquí. De todas maneras, todos los modelos disponibles, si es que nos llega a faltar alguno, están en el catálogo. ¿Cómo accesan ellos al catálogo? Solamente es cuestión de que nos manden un mensajito al número de WhatsApp que va a aparecer. Y ahí es donde nosotros los podemos compartir. Y ahí van subiendo todo lo que les va llegando de mercancía. Aquí también tenemos esta libreta, tipo vinipiel de Kitty. Tiene la cubierta de tipo, como tipo piel. Viene grabada. Es como una tipo, este, libretita de notas. Esta tiene un costo de $29 pesos. Está súper bonito, miren cómo viene el grabado. Todo en Hello Kitty y todo rosita. De esa nada, solamente la tenemos en este modelo. Después por acá tenemos la libreta de Van Gogh. Titans, bueno, ese es un modelo que ya lo hemos mostrado anteriormente, pero se vende bastante bien. Viene de esta manera. Viene en esta hoja decorada y esta viene en diferentes tipos de hoja. Pasta dura también. Esta tiene un costo de $35.50. Después por acá tenemos la libreta negra. Libreta negra de hojas negras, gruesa. Tiene un costo de $53 pesos. La tenemos en cuatro modelos diferentes. Después por acá tenemos esta libreta que también se está vendiendo bastante bien. Que es una libreta de Van Gogh. Bueno, vienen de Van Gogh y vienen también de Monet. Y tiene un costo de $48.50. Esta tiene arillo metálico y es de $150 hojas. También la pasta es gruesa. Aquí se puede ver que es gruesa. ¿Viene también en cuadro? Ah, esta viene en raya. Solamente raya. Solamente raya, sí. ¿Qué precio fue? A un costo de $48.50. También tenemos este blog de dibujo. Este blog de dibujo pequeño. Es este blog blanco. Tiene un costo de $19 pesos. Así se ve. Estas las hojas son un poco más delgadas. Pero viene texturizada la parte de la pasta. Y bueno, lo tenemos en estos cuatro modelos. Ahora te vamos a mostrar uno que tiene las hojas más gruesas. ¿Qué precio este? Ah, $19. Después por aquí tenemos libreta del Principito. Igual, hojas negras, pasta gruesa. A un costo de $53 pesos. También la tenemos en cuatro modelos diferentes. También tenemos estos paquetitos de sticker. Tienen un costo de $2.50. Y los tenemos en estos modelos. Bueno, vienen muchos modelos en la cajita. Vienen muchos modelos. De igual manera se surte variado aquí. Se les surte todo variado. ¿Cómo ya se los habíamos explicado? A un costo de $2.50. Después acá tenemos la libreta de Van Gogh. Esta tiene un costo pasta gruesa, cuadro chico, un costo de $36.50. La tenemos en estos modelos. Cuéntame, ¿venden desde una sola pieza? Ajá, ¿desde una sola pieza? ¿Y se modifica el precio? Ah, bueno, solamente se modifica el precio, pero por caja máster. Ajá. Entonces ya les estamos dando precio por pieza y ya por volumen en una caja máster de cada producto, ahí baja más. Ahí baja el precio, sí. Ya solamente es cuestión de que vengan a preguntar. Por acá tenemos este, que es muy parecido al que ahorita habíamos mostrado, solamente que este viene con hojas más gruesas. Lo tenemos en estos cuatro modelos y tiene un costo de $30. También es un poco más grueso. A un costo de $30. Libreta, bueno, nosotros la identificamos como art. Es de Van Gogh, de este tipo mate. Esta tiene múltiples hojas. Tiene tanto hojas como de cuadro chico, papel kraft, raya, puntos. Y igual es pasta gruesa, trae bastantes hojas. Tiene un costo de $50. La tenemos en estos modelos de aquí. En estos modelos. A $50. Otro que también se está vendiendo bastante bien es la calculadora con botones grandes. Esa tiene un costo de $43. ¿Cuánto colores? Entonces, colores diferentes. Esta está súper bonita. A un costo de $43. Tenemos también esta libreta de bolsillo de Van Gogh. A un costo de $22. También se vende bastante bien. La tenemos en estos cuatro modelos. Después, por acá, tenemos esta libreta igual de dibujo. Igual que las otras. Esta es tipo corte, tipo italiano. Pasta gruesa. También las hojas. Esta es de las que tienen más gruesas las hojas. Esas tienen un costo de $50. El gramaje es de $160. Bastante gruesas. Tenemos los stickers. Sticker de Kuromi. Con tipo así como tipo bolsita. A un costo de $250. También tenemos este mini block de dibujo de hojas blancas a un costo de $16 pesos. Lo tenemos en estos modelos. Algo que se nos está vendiendo bastante ahorita es la carpeta. Carpeta de arillo metálico. Tamaño profesional. Esta tiene un costo de $36 pesos. Esta viene en raya, pero también vendemos los repuestos. Los vendemos en cuadro chico, puntos. Después por acá tenemos este corrector. Este es un corrector que de una punta tiene este corrector, pero de la otra punta tiene goma. Esta tiene un costo de $11.50 y lo tenemos en estos cuatro colores. Después por acá tenemos esta libreta que también se nos está vendiendo bastante bien. Esta es tamaño A4, porque esa es un poquito más grande que la profesional. Esta tiene un costo de $28 pesos. Es cuadro chico, arillo de metal. A4. También tenemos la libreta. Bueno, nosotros la llamamos libreta carpeta. Otros lo llaman libreta infinita. Que es básicamente una como tipo carpeta, que se puede ir rellenando, pero en forma de libreta. Esta tiene un costo de $30 pesos. Y esta viene en cuadro chico. De igual manera vendemos los repuestos. También tenemos el folder. Folder de Stitch. A un costo de $11.50. Igual de tamaño oficio. Perdón, $10.50. Los tenemos en estos modelos. Oficio, chicas. Oficio. O tamaño oficio. Esta libreta también. Libretita de Van Gogh. Pasta gruesa. Tamaño más cercano al francés. Que realmente sería el A5. La tenemos en estos modelos. Esta tiene un costo de $32.50. Viene en cuadro chico. Después por acá tenemos los Dualtip. Bueno, que ya muchos lo conocen. El paquete de $12.50. El paquete de $120.00. El paquete de $120.00. A un costo de $225.00 pesos. Igual con tipo maletita. Después tenemos el folder. Igual de tamaño oficio. De Harry Potter. Este tiene un costo de $10.50. Igual lo vendemos así por pieza. A $10.50 cada uno. Esta libreta cuadro chico. Que ahora nada más la tenemos en estos tres modelos. A un costo de $34.00 pesos. Arillo de metal. Pasta gruesa. Esta tiene 120 hojas. Y es cuadro chico. Después por aquí. Igual tenemos un folder. Esta vez nos llegó varios modelos de folder. A un costo de $10.50 igual. Este es de la familia Sambrio. A un costo de $10.50. Tamaño oficio igual. Todos los modelos disponibles en el catálogo. Después por acá tenemos libreta de Van Gogh. A un costo de $34.00 pesos. Esta es la pasta. Viene como tipo acolchonada. Y es cuadro chico. Lo tenemos en estos modelos. También tenemos por acá. Los folders. Este es el folder. Este es tamaño carta. Folder del principito. A un costo de $8.00 pesos cada uno. Después por acá tenía los repuestos que les había comentado. Para la carpeta. O para la libreta infinita. Cuadro chico. A un costo de $9.50. Cada repuesto tiene $50.00 hojas. A $9.50. Este también baja por cada master. Tenemos las reglas. Reglas que se están vendiendo bastante bien también. Que son de acrílico. Como tipo acrílico. A un costo de $9.00 pesos. Estas son de 20. De 20 centímetros. Como cuadradas. Pero también tenemos tanto de 20 como de 15. También teníamos de 30. Solamente que ya se nos agotó. Pero estas también se venden bien. Igual como tipo acrílico. Estas están en $8.00 pesos. También el color. Ahorita para el regreso a clases. Color de 12 piezas. Este tiene un costo de $18.00 pesos. De la marca Innovation. Este sale bastante bueno. Es muy parecido. Muy parecido al videl. Después ahora acá tenemos esta libreta. Esta libreta de papel craft. Hojas tipo craft. Pasta gruesa. Tiene este acabado así como tipo mate. Marmoleado. Marmoleado. Esta tiene un costo de $49.00 pesos. Después tenemos esta. Este plumón. Este tipo plumón. Este. De tipo cera. Retractil. A un costo de $22.00 pesos. Este. Gira. Así. Es como tipo cera. Pero pinta. O sea. Pinta bastante bien. Y también. Tiene olor. Cada. Cada plumón huele diferente. A un costo de $22.00 pesos. Después por acá tenemos el acuareable. Acuareable. A un costo de $47.00 pesos. De Van Gogh. Tenemos otro modelo de esta libreta. Igual. Es este. Pasta gruesa. Cuadro chico. Aquí ya tenemos una abierta. Igual viene decorada la parte de acá. A un costo de $32.50. Pasta gruesa. Después por acá tenemos a los post-it. Bueno post-it de pandita. A un costo de $11.00 pesos. Vienen de esta manera. A un costo de $11.00 pesos. Después por acá seguimos con el Touch. Que ahorita se está vendiendo bastante bien para el regreso a clases. De 24 piezas lo tenemos a un costo de $30.00 pesos. Tenemos el Fine Line. Tenemos tanto de 12.00. Y también tenemos de 24.00. El de 12.00 tiene un costo de $16.50. Y el de 24.00 tiene un costo de $29.00 pesos. Después vamos acá con el color. Pero de esta vez de 24.00. Igual de la misma marca. A un costo de $36.00 pesos. Tenemos también el juego geométrico que también se vende bastante bien. Este que es de Pikachu. A un costo de $12.00 pesos. Es cortito. Ah, cortito. Después tenemos el Touch. De 48 piezas. A un costo de $57.00 pesos. El de 48.00. Tenemos también este que se vende bastante bien. Que es este corrector de un lado. Y pegamento en cinta del otro. A un costo de $17.00 pesos. Después por acá tenemos esta libreta. Libreta de Harry Potter. Que otra se está vendiendo bien. Todo lo de Harry Potter se está vendiendo bien. Que es de Hogwarts. Que es más bien una especie de diario. A un costo de $78.00 pesos. Es pasta gruesa. Este viene con el magnético. Y bueno, tiene un costo de $78.00 pesos. Después por acá. Tenemos el Touch. De 36 piezas. A un costo de $44.00 pesos. Por aquí seguimos con la libreta de... Igual de Van Gogh. Como la que habíamos mostrado antes. Solamente que es tamaño A5. A un costo de $14.00 pesos. Igual cuadro chico. Pues seguimos con esta libreta. Muy parecida a la otra. Que habíamos mostrado al inicio. A un costo de $48.50. Solo que pues está bien en estos modelos. Igual es raya. Tenemos la goma de robot. A un costo de $16.00 pesos cada una. Está súper bonita esta. Está grande. Está grandota. Y bueno, vienen estos modelos. A un costo de $16.00. Después por acá tenemos... Por acá tenemos... Touch. De 80 piezas. A un costo de... $97.00 pesos. También tenemos esta libreta. Libreta de bolsillo. Libreta de bolsillo de... De igual de Van Gogh. A un costo de $24.50. Este es cuadro chico. Libreta de bolsillo. Seguimos por acá también con este post-it. Post-it de conejitos. A un costo de $11.00 pesos. Está bastante grueso. Tenemos esta libreta que ahorita está viniendo mucho. Que es libreta de puntos con pasta plastificada. A un costo de $14.50. Y también tenemos el repuesto. Bueno, este repuesto es para el tamaño B5. Que es para la carpeta. A un costo de $9.50. Es muy parecido al profesional. Pues seguimos con la libreta. Nosotros la identificamos como Painting. Que es muy parecida a la de bolsillo. Igual cuadro chico. A un costo de $35.00 pesos. Este ya es mucho más grande. La libreta para hoja... Perdón, la pluma para hoja negra. Que la tenemos en estos colores. A un costo de $36.00 pesos el paquetito. La tenemos así. También la tenemos en... En Dorado. A $33.00. Después tenemos este. Que es un producto que ahorita se está vendiendo mucho. Que es una libreta de Harry Potter. Pasta negra. El borde dorado. Y las hojitas vienen así. Esta es libreta. Libreta para anotar. Decorada también por dentro. Decorada, toda decorada por dentro. A un costo de $57.00 pesos. Bien, este modelo se está vendiendo bastante bien. Y vienen estos cuatro modelos. De igual manera todo se surte a variados. Pero pues de estas sí conviene llevarse varias. Porque está vendiendo mucho. Después tenemos esta libreta. Igual parecida a la anterior. Con broche metálico. Que esta no es una libreta. Es más bien una especie de diario. A un costo de $78.00 pesos. Vienen este color como más cremita. Tenemos el dual tip. De 48 piezas. A un costo de $87.00 pesos. De $48.00. Después por acá tenemos una gomita de zorrito. Que está bien así como de la marca Deli. A un costo de $13.00 pesos. Viene con rodillito. Esta parte de acá es la goma. También tenemos este plumón. Que es de una punta es este pluma. Y del otro lado es plumón. A un costo de $22.00 pesos. Tenemos también. Nos acaba de llegar esta que se está vendiendo mucho. Que es la goma moldeable. De la marca Deli. A un costo de $5.00 pesos. Este es moldeable. Se puede moldear. Para los que dibujan. Y regresan. Después tenemos la libreta. Esta libreta de Van Gogh. Cuadro chico. De 120 hojas. Pasta gruesa. A un costo de $43.00 pesos. Arillo de metal también. Tenemos este plumón. Plumón de Kurumi. Bueno, viene de diferentes personajes. A un costo de $25.00 pesos. Cada uno. Tenemos el dual tip. Dual tip de 24 colores. A un costo de $45.00 pesos. Después también tenemos. Este de stickers. Este paquetito de stickers. Con 100 stickers. A un costo de $27.00 pesos. Viene así la cajita. Igual todo se subta variado. Después por acá. Bueno, voy a mostrar solamente algunos modelos. Porque son muchos. Tenemos la libertita de tipo. Como de signo zodiacal. Que viene así como con princesas. A un costo de $42.50. Viene de esta manera también. Toda viene decorada. Todas las hojas. Y viene por signo zodiacal. De esta conviene llevarse las 12. Para poder tener. Digamos de los 12 signos. Seguimos con el. Con el sticker de agua. Encapsuladito. Miren. Tiene un costo de $13.00 pesos. Lo tenemos en estos modelos. También tenemos el folder. De Demon Slayer. Igual tamaño oficio. Que vienen estos modelos. Para los que les gustan. Demon Slayer. Sabrán. Sabrán bien todos los personajes. A un costo de $10.50. Tamaño oficio. Tenemos también el post-it. Post-it de Van Gogh. Bueno, de diferentes artistas. A un coste de $9.50. Este es post-it separador. Es para que pueda separar. Tenemos también el touch. Este que ya viene de un formato más grande. De $262. ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! A un costo de $320.00. Bueno, viene así. Ya es el gigantesco. Este es de los grandotes. Y también tenemos esta carpeta. Nueva. Un tamaño B5. A un costo de $35.00. De la funda plástica. Este tiene el espiral de plástico. También se puede recargar las hojas. También por acá tenemos la libreta de Naruto. Libreta de Naruto. A un coste de $34.00. Pasta gruesa. Esta es de raya. A un costo de $34.00. Seguimos por acá con otro touch. Ahora nos llegó mucho touch. De $60.00. A un coste de $72.00. El de $60.00. Tenemos esta libretita. Libretitas de tipo galleta. Tienen un costo de $17.50. Vienen en esta forma. Bueno, vienen así. Y tienen aroma. Todas tienen aroma. Y bueno, vienen en estos modelos. Modelos diferentes. Después por aquí tenemos el repuesto. Pero para el tamaño A5 de carpeta. A un costo de $7.00. Igual de 50 hojas cada uno. Cuadro chico. Tenemos esta libretita que también nos llegó. Que es de muy buena calidad. Y tiene un costo de $10.00 cada una. Viene así. Todas las hojitas vienen decoradas. También viene de un buen tamaño. De kuromi. Toda la familia Sanrio. Después por aquí tenemos esta gomita. Gomita de pandita. Tiene un costo de $18.00. Viene grandecita. A un costo de $18.00. Tenemos esta libreta. Esa libreta de moned. Pasta gruesa. Mate. La portada. Y también viene con múltiples hojas decoradas. También viene con hojas en papel graf. Para poder dibujar. Y bueno, viene raya. Puntos para el chico. A un costo de $50.00 este. Tenemos la... La gomita. Gomita retráctil de garrita. Aquí viene la goma. Aquí lo puedes ir sacando. A un costo de $11.50. Tenemos este blog de dibujo grande. Este tiene un costo de $55.00. Las hojas también vienen bastante gruesas. Y pues este es de gran formato. Por acá tenemos otra goma, muy parecida a la anterior, de robots. A un costo de $16.00. Ya saben que cuando si ustedes quieren llevarse varias piezas de un solo modelo, se va todo surtido. Por aquí tenemos esta libreta. Libreta de Harry Potter que también... Bueno, ya la hemos tenido anteriormente, pero sí se vende bastante bien. Es de muy buena calidad. Tiene un costo de $50.00. Igual las hojas vienen así, decoradas todas. Y pues viene bastante gruesa. Harry Potter. Tenemos esta libreta plastificada che. Este tamaño a 5 cuadro chico. A un costo de $14.50 cada una. Tenemos este blog. Blog grande, bastante grueso. A un costo de $70.00 de la marca Deligual. Tenemos libertad plastificada. Este es tamaño B5 de puntos. Para hacer lettering a un costo de $19.00. Después continuamos con este, que es un blog de dibujo con estampas. Que viene así como de tipo cómic. Este tiene un costo de $18.00. Está genial la portada. Y también viene con stickers adentro. Bueno, la primera es de stickers. La primera hoja. Tenemos esta libretita pequeña. Libretita pequeña de Kuromi. A un costo de $7.50. Viene igual con separadores. Esta es de raya. Continuamos con este blog. Bueno, con una libreta blog. De Monet. A un costo de $50.00. Es pasta gruesa. Y las hojas también vienen muy, muy gruesas. La tenemos en estos modelos de aquí. La tenemos en estos cuatro. Después continuamos con esta libreta. Que es igual muy parecida a la otra. Solamente que en estos modelos a un costo de $7.50. Arillo de metal. Con separadores. Chiquita. Después tenemos estos de este. Blogs. Igual. Blogs de Spider-Man. A un costo de $18.00. Igual la primera hoja. Viene con stickers. También tenemos otro blog de dibujo. De Van Gogh. En estos modelos de aquí. A un costo de $27.50. Cada uno. Grande. Tenemos algo que también se está vendiendo bastante bien. Que es la libreta de 200 hojas de Van Gogh. Pasta gruesa. Arillo de metal. Y también viene este con hojas decoradas. Igual las hojas están así. Decoradas. Este tiene un costo de $78.00. Pero es formato A4. Es muy grande. Tenemos también este blog. Igual blog de astronautita. A un costo de. $27.50. Blog. Y también lo tenemos en este modelo de acá. Que es como de. De animalitos. Así. De igual manera todos los modelos están disponibles en el catálogo. A un costo de $27.50. Esta libreta que nos volvió a llegar. Que es libreta pasta gruesa. Viene en las hojas decoradas también. A un costo de $34.00. Todas vienen integradas. Cuadro, raya. Sí. Después tenemos esta también. Que es libreta tipo vinipiel. Esta viene un poquito menos decorada. Pero también es de muy buena calidad. Tiene un costo de $34.00. Y es también más grande. También viene decorada. A un costo de $34.00. Tipo vinipiel. Tenemos esta. De 100 hojas. A un costo de $47.00. Tamaño igual a $4.00. Este es más grande que el profesional. Y con arillo de metal. Lo tenemos en estos modelos. Este también. A un costo de $47.00. Libreta de One Piece. A muchos les gusta One Piece. A un costo de $28.00. Pasta gruesa. Esta es de raya. De 100 hojas. Y bueno. Ellos ya saben. Tienen mucha mercancía para ofrecer. Y también ahí en su catálogo. Pues van subiendo todo lo que les va llegando en el momento. Para que si ustedes quieren. Pues verlo lo más rápido posible. Esa es la forma en la que ustedes puedan estar checando. Que les está llegando. Día con día. Y pues puedan hacer sus pedidos. O si son de aquí de la zona metropolitana. Pues vénganse a dar una vuelta. Recuerden están ubicados. En Plaza Importachina. Correo Mayor número 66. Cuarto piso. Local 412. ¿Y hacen envíos? Sí. Hacemos envíos a toda la república. Ahorita estamos trabajando más con FedEx. Que es el que sale un poquito más económico. Pero también trabajamos con esta FETA. ¿Tienen montos mínimos para envío? No. Para envío no tenemos monto mínimo. Solamente que se le cobra digamos el envío. Ese va por parte del cliente. ¿Y formas de pago? Para foráneos tenemos transferencias. Y depósito. Y también tenemos pago en Oxxo. Aquí en la sucursal solamente tenemos efectivo. Y transferencia arriba de 400 pesos. Recuerden al principio les explicamos. Cómo es su mecánica de vender. Y ya después ellos de aquí de la bodeguita. Les sacan su mercancía. Ya les entregan. Y pues ya pueden ustedes retirarse. Entonces tienen muy buenos precios. Ya tenemos varios meses trabajando con la tienda. Así que vengan a visitarla. Sobre todo ahorita que está pues la temporada escolar a lo que más da. Para que lo mejor de todo pues que hagan negocio. ¿Algo más que deseen agregar? Nada más. ¿Nos atendió el joven? Eduardo. ¿Página de redes sociales? Solamente estamos. Bueno, sí tenemos página de Facebook. Pero la verdad no trabajamos ahí. Pero el número de WhatsApp es así siempre lo contestamos. Y ahí les mandan el catálogo. Así es. Para más facilidad. Y bueno chicas. Me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Ellos son papelería Coli. Y están a su servicio. Con toda la mercancía que tienen para ofrecer. Agradecemos al joven. Y hasta luego.